Este lunes 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo y fue el tema que tratamos en el programa del Corazón a la Razón. Tuvimos como invitados especiales al pastor Yamil Jiménez y al fiscal adjunto de Pérez Celedón, Edgar Ramírez. Se habló de la importancia y resaltar que vivimos en este país donde hay mucha paz. Costa Rica tiene casi que una marca país a nivel mundial como un lugar de paz. El premio Nobel que le otorgaron al doctor Oscar Ares Sánchez pues también ayudó muchísimo a impulsar esa imagen mundial que tenemos. El hecho de que don José Figueres después de la guerra civil se aboliera el ejército por decreto en este país y convertirnos en un país que buscó la neutralidad permanente. O sea, tenemos una serie de hitos históricos a favor de esta imagen pacífica que proyectamos al mundo. El asunto es que eso no cayó del cielo. Es todo, volvemos a lo mismo, producto de un proceso histórico largo, convulso, pero muy muy interesante. Asimismo se hizo referencia a la paz, no solo por no tener un ejército, sino que es necesario tener en cuenta otros aspectos. Nosotros nos preciamos de ser un país de paz, como hablábamos al principio. Lo que a veces ignoramos es el precio que se ha pagado para llegar a esta situación. Los sacrificios que otra gente hizo para regalarnos esto a nosotros. Y vamos a ver, yo creo que es importante definir también, Leticia, que consideramos como paz. Ah, por supuesto. Porque la gente piensa que paz es simplemente la ausencia de guerra. Somos un país pacífico porque no tenemos ejército. Pero yo creo que deberíamos de replantearnos eso desde otra perspectiva. Por ejemplo, cuando muchos costarricenses toman el automóvil y salen a la calle, se transforman. Y dejamos de ser pacíficos y nos convertimos en gente grosera, violenta, que no nos gusta que otro nos adelante, que no le cedemos el paso a nadie, que si podemos saltarnos una luz roja y no hay ningún policía de tránsito cerca, nos lo saltamos. Que si la policía nos llama la atención por algo, inmediatamente ofendemos, damos apoyo. Entonces, seríamos tan pacíficos realmente porque la paz es mucho más que la carencia de ejército o la carencia de guerra. Si uno se pone a tratar de hacer una radiografía de la situación, por ejemplo, doméstica, los hogares en Costa Rica, cuántas mujeres agredidas, cuántos niños agredidos, se habla mucho de la agresión de género a la mujer, pero cuántos niños agredidos que ni siquiera tienen la capacidad intelectual o la edad para ir a presentar una queja o una denuncia a las autoridades respectivas. Y el que mayor reto ahí es como romper ese silencio, ese secreto, porque todavía hoy, 2020, es como un tabú. Correcto. Yo pensaría que la paz hay que vivirla todos los días. No debemos de verlo como un concepto etéreo, como algo que está ahí, que es intangible, que nosotros queremos tener paz, ¿verdad? No, la paz se practica todos los días y se practica en la forma en que hagamos las cosas, no solamente con uno, sino con los demás, que es lo más importante, porque los seres humanos estamos relacionados con los demás. Entonces, en esto es importantísimo y partiendo, inclusive, desde el punto de vista jurídico, la familia sigue siendo la base fundamental de la sociedad y la paz debe iniciar en los hogares. No es posible que en este concepto de paz vengamos de familias que estén desintegradas, donde los padres se gritan, donde los hijos se gritan con los padres, donde hay desavenencias que son muy difíciles de resolver. Entonces, basados en los principios, ¿verdad?, que estamos relacionados con la paz, del amor, ¿verdad?, sobre todo, de la tolerancia y del respeto, ¿verdad?, tenemos que lograr comunicación acertiva, una comunicación positiva en la cual nos hagamos entender cuáles son nuestras necesidades. Nos invitamos a observar nuevamente el programa completo, precisamente acá en TV Sur, Canal 14, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y también puede observarlo de manera completa a través de la página en Facebook de TV Sur Canal.